Y de estas noticias vamos a información del clima con Maite Carranco, a quien es un placer siempre tener en este espacio. Buenas tardes, Maite. El placer es mío, queridísima Ale. Un gusto saludarte esta tarde, casi fin de semana, así es que a hacer planes y a ver las condiciones del tiempo y a prestar mucha atención porque los frentes fríos, vaya que siguen generando condiciones no muy buenas, no muy favorables, pero bueno, a tomar la forma positiva y abrigarnos muy bien porque estamos esperando temperaturas bajo el punto de congelación, sobre todo en la parte de las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango. Y es debido a la presencia de un nuevo sistema frontal, se trata del número 32 de la temporada que está entrando por la porción del noroeste, a su paso generando estas condiciones para el día de mañana, no se descarta la caída de nieve o agua nieve en estos sectores. Debido a que también estamos esperando precipitaciones y esto en conjunto, bueno, pues con las temperaturas gélidas se forma esta situación. Vamos a ver las condiciones de lluvias, tormentas celesticas, el día de mañana, extremar precauciones definitivamente en el estado del noroeste, en parte del litoral del Golfo de México sureste, así como un piquito de la península, Yucatán, esto abarca hacia la parte de Quintana Roo, así es que pues abrigarnos muy bien y a cargar el paraguas es sumamente importante, tenemos las temperaturas todavía muy frías, sobre todo en las mañanas, en gran parte del territorio nacional, debido a que todavía la masa de aire polar que estuvo impulsando al frente frío número 32 de la temporada sigue cubriendo gran parte de nuestro territorio, tomar muchas vitaminas, abrigarnos muy bien y condiciones de rachas de viento solamente, principalmente en los sectores del noroeste, parte del centro del país, superiores las rachas a los 60 kilómetros por hora, ya sabemos, no se descartan torbellinos, solvaneras, inclusive tornados, aquí en la Ciudad de México, bueno, excelentes noticias, seguimos con cielos muy despejados, importantísimo por ahí el bloqueador solar, máxima temperatura el día de hoy, inclusive está un poco de calorcito, lo sentimos, 24, 25 grados centígrados la máxima, próximos tres días permanecen temperaturas frescas, frías por la mañana en un dígito, oscilando en los 7, 8 grados centígrados, un poquito más el fin de semana las temperaturas más elevadas, llegando casi a los 26 grados el próximo domingo, así es que al parecer nos pinta un fin de semana maravilloso, con cielos muy despejados, sale y hasta inclusiva calorcito el fin de semana. Así es, nos espera un clima delicioso para este fin de semana aquí en la Ciudad de México y hay que disfrutarlo, muchas gracias, como siempre Maite Carranco. Gracias, dale, buenas tardes. Buenas tardes.